La Constitución de 1999 divide a los poderes en cinco, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Poder Moral y el Poder Ciudadano. En este contexto, el Poder Ciudadano está integrado por tres órganos, entiéndase, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Son tres órganos que tienen una duración de siete años, ese es su período. Fueron electos, su período vence el próximo 20 de diciembre. Establece nuestra Constitución que debía constituirse un comité de postulación 120 días antes de la culminación de ese período. Y así fue. No se hizo, el Parlamento venezolano nos damos por enterados de un proceso que corresponde a un poder independiente y nosotros simplemente nos damos por enterados por una rueda de prensa donde la Fiscal General de la República informa al país que no hubo la posibilidad de ponerse de acuerdo en la conformación de dicho comité y por tanto, ante esa omisión, en la primera sesión que nosotros tuvimos, que fue el día martes 2, como tú bien lo planteas, decidimos cumplir con lo que ordena la Constitución. La Constitución es clara y expresa de manera taxativa que ante esa omisión el Poder Legislativo debe asumir el nombramiento de estos tres órganos del Poder Ciudadano. Es así pues como se conforma un comité de postulaciones integrado de una manera integral, valga la redundancia, estamos diputados parlamentarios afectos al proceso revolucionario y por supuesto diputados afectos a la contrarrevolución. Bueno, son afectos, son, ¿cómo se llama?, son contrarrevolucionarios, pero si están ahí es porque están afectos a la Constitución, por lo menos. Sí, por supuesto. Por lo menos. Es un derecho constitucional en esta dictadura que supuestamente hay en Venezuela. Bueno, fíjate que quien la preside es nada más y nada menos que un diputado opositor. Preside el comité el diputado Darío Vivas, su vicepresidente es el diputado Stalin González, representante de la Mesa de la Unidad, José Sánchez Montiel, el famoso camarada Mazuco del Estado Zulia. ¿Está metido ahí? Él está ahí. Bueno, espero que no tenga mucha influencia. Lo postularon los sectores de la Mesa de la Unidad, la diputada Marlene Contreras, la diputada Betty Crocker, el diputado Argelio Pérez, el diputado Julio Chávez, el diputado Homero Ruiz, la diputada Dinona Figuera, la diputada Liz María Márquez y quienes hablan el diputado Juan Carlos Alemán. O sea, ahí hay una relación de 6 a 5. 6 diputados afecto al proceso de revolución y 5 como corresponde. Nosotros somos mayoría en el Parlamento y evidentemente tenemos que tener una mayoría. Entonces, ese comité de postulaciones, que son 11 personas, establece un cronograma. La constitución es clara y la ley orgánica del Poder Ciudadano establece que son 30 días continuos una vez que se ha instalado el comité de postulación. Ante este escenario, o sea, o hasta 30 días. Ante este escenario, nosotros, una vez constituido el comité, bueno, establecimos un cronograma. Un cronograma que está en pleno desarrollo en este momento. Vamos a verlo, aquí está. Lo rojo es lo que se ha hecho hasta el momento. Exactamente. Bueno, ayúdame aquí, ¿quieres? Ajá.